Hola, mi nombre es Mónica Hines. Yo soy una doctora de pediatría que trabaja con el Granger Clinic en el Riverton. Hoy vamos a estar hablando sobre las maniobras de Heimlich y cómo puedes salvar y usar estas técnicas con un bebé o un niño que se esté ahogando. Primero comenzamos con el bebé. ¿Qué haces si ves un bebé y estás preocupada que de pronto se está ahogando, que tiene algo en la tráquea? Primero que todo le puedes mirar la boquita. Este va a ser nuestro bebé y si tiene un objeto visible como este dulce, se lo puedes simplemente quitar, ¿verdad? Pero vamos a decir que es un objeto que está más para adentro, que no es visible ahora mismo. No quieres meter los dedos porque se le puede ir más profundo haciendo. En vez, puedes usar la maniobria de Heimlich. Le das la vuelta al bebé, lo pones aquí en tu brazo, así. Le tienes el cuellito para que no se le colapse el cuello y con la palma de tu mano le puedes dar palmados cinco, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. Fuerte, así. Por si hay un objeto en la tráquea, te lo puede ayudar a expulsar. Después revisas de nuevo, ¿el nene está respirando? Todavía no, ¿verdad? Necesitas ayuda. Puedes coger estos dos dedos y el pechito le hunde cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y de nuevo mira cómo está el bebé. Si necesitas, puedes ponerle en la barriguita y darle las palmadas en la espalda de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A la misma vez, si estás con alguien, asegúrate que llamaron al 911, al 911. Así, el equipo de emergencia, o sea, la ambulancia, va a estar en camino para ayudarte en esta emergencia. Pero, mientras tanto, también puedes usar estas técnicas de Heimlich. Gracias.